King Records Hay niveles de niveles Esta es el Medellín So, que pista pa Póngale reggaeton a la baby que ella lo perrea hasta abajo Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la palé Desde hace tiempo te quería comer Así que muévete Mami destácate Conmigo atrévete Que hoy es jueves de TVT Esta es más chimba que la primera vez Creciste en edad y en culo también Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Eres el sueño que se convirtió en niña Me tiene enviciado como un par de pastillas Ella dice que antes muerta que es sencilla Quiero cumplir mis sueños con esa niña Lúcete, emborrachate, que tú eres la mujer Que brillante la disco, por eso te quiero ver Te lleno de besos para hidratarte la piel En la fusión de Sara Uribe y Jessica Cediel Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Esto lo hice pa' que baile Si te gusta Kylie Y ando con mi combo los Rottweiler De aquí no me quita nadie Tengo la disco en Fire Si la verdadera movie no es trailer Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la palé Desde hace tiempo te quería comer Dímelo baby ¿Sabes qué pista pa'? Dímelo song Mi hermano y el Castro, King Castro Junto al bendito Es el cantante del gueto Capital Music Dímelo ahora Desde el barrio Antioquia Esto es pa' ti Es un amor en la leganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te veo hace día Es un amor en la leganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te veo hace día Y qué ironía ¿Quién lo diría? Yo que contigo quería terminar Todo el resto de mis días Y ahora estás triste y vacío Y que desde que te fuiste mami Estoy solo Recuerdo la tarde en el muerto El estado del tesoro Terminado en mi acto Haciéndonos de todo Veo los videos que tengo de ti Me vengo por ti Extrañando tu cuerpo Y de los rosas por Medellín Brandeando un filito Y yo bien contento Y yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve te quiero sentir Y darte que no estás aquí No nada es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!